El nitrato de urea es un compuesto sólido de coloración blanca que ha sido utilizado ampliamente como fertilizante, aunque su comercialización se ha visto limitada, debido a que también ha sido utilizado como explosivo. Su velocidad de detonación no es tan grande, alcanzando un máximo de 4.700 metros por segundo. Esta es la estructura del nitrato de urea, aunque pareciera ser soluble en agua, no lo es. Esta es la reacción que estaremos llevando a cabo. Vamos a hacer reaccionar urea con ácido nítrico para obtener el nitrato de urea. Como ven, no es muy difícil de realizar. Para este experimento, utilicé 10 mililitros de ácido nítrico al 60% y 7 gramos de urea. Comencé pesando 7 gramos de urea y los transferí en un vaso de precipitados. A este, le agregué aproximadamente 10 mililitros de agua. No es necesario esperar a que se disuelva toda la urea. El fin de agregarle agua es reducir la temperatura, debido a que la disolución de la urea es endotérmica y la reacción que llevaremos a cabo es exotérmica. Ahora, medí los 10 mililitros de ácido nítrico, que corresponden a un ligero exceso en la estequiometría de la reacción. Procedí a agregarle el ácido nítrico a la solución supersaturada de urea, y como ven, inmediatamente aparece un precipitado blanco. Este precipitado blanco corresponde al nitrato de urea, el cual es muy poco soluble en agua. El mecanismo de esta reacción es bastante simple. Uno de los pares electrónicos del oxígeno que forma el doble enlace en la urea, ataca el hidrógeno del ácido nítrico, es decir, se protona. Esto hace que se forme el catión de urea, más el anión nitrato, formando así esta sal orgánica que es insoluble en agua, llamada nitrato de urea. Seguí agitando por 5 minutos más, y llevé la mezcla a refrigeración por 2 horas. Esto es para precipitar la mayor cantidad de producto. Una vez pasado este tiempo, procedí a filtrar. Es muy importante que realicen los enjuagues con agua muy fría. Esto para evitar perder producto. Después de obtener este bonito cono, lo pasé a una caja Petri, para comenzar con el proceso de secado. Pero antes, es importante deshacer las aglomeraciones para acelerar el proceso. Como agente de secante, adquirí este producto, el cual lo conseguí en un supermercado. En la parte de atrás, en la etiqueta, dice contener cloruro de calcio al hidro, el cual va a funcionar bastante bien. Coloqué un poco de este cloruro de calcio al hidro en un recipiente. Dentro de una bolsa, coloqué mi cloruro de calcio al hidro y mi compuesto. Después de 18 horas, mi compuesto aún sigue un poco húmedo, a pesar de parecer estar seco. Dijo esto porque al pesarlo, obtuve una masa de 16 gramos, lo cual correspondería a un rendimiento del 116%, lo cual no sería lógico. Para terminarlo de secar más rápidamente, lo llevé al sol y lo dejé ahí por algunas horas. Esto funcionó bastante bien. Al final, obtuve una masa de 14.13 gramos. Esto corresponde a un rendimiento del 99%, el cual está bastante bien. Quizá puedan llegar a pensar que el nitrato de urea, al ser un explosivo, puede ser muy peligroso, pero realmente es bastante estable. De hecho, para lograr que este compuesto detone, es necesario aplicarle una onda de choque. Esto se logra a través de otro explosivo. Aquí, como pueden ver, al aplicarle calor, el nitrato de urea simplemente se funde y comienza a descomponerse, sin ser nada explosivo. También pueden ver que no deja residuos, lo cual habla de un nitrato de urea bastante puro. Aquí una comparación con la urea. La urea, al descomponerse, produce amoníaco, biuret y ácido cianúrico. El ácido cianúrico y el biuret son sólidos, los cuales se quedan en la punta de la espátula. Como ven, la urea se descompone incluso más violentamente que el nitrato de urea. Estaré utilizando el nitrato de urea para producir nitrourea en mi próximo video. Espero que les guste. Nos vemos en el próximo video. Adiós.